Me llama la atención que un partido que no tiene representación en la zona esté impulsando una acusación constitucional, no tiene parlamentario, no conoce la realidad. Que un diputado como Azbun, que vive en la región metropolitana, pretenda saber más de lo que ocurre en la región, que aquellos que vivimos y sufrimos la realidad de la región, y que pretenda evaluar lo que está haciendo un intendente que, en mi concepto, como parlamentario de la zona, que vive en la zona, está tratando de hacer las cosas de manera distinta, toda vez que repetir fórmulas como las empleadas por el ministro Jim Péter, se demostraron absolutamente fracasadas y erróneas. Entonces, démosle la posibilidad a un intendente que intenta usar otras herramientas, que son la del diálogo, una comprensión, una aproximación distinta a un fenómeno complejo. Los habitantes de la Araucanía queremos paz social. Y todo aquel que haga un esfuerzo serio y sostenido en esa dirección, es bienvenido. El intendente apenas tiene ochenta y algo días de ejercicio. Y, en consecuencia, creo que es claramente una actitud de mala política. Así no se resuelven los problemas. Y le insisto, no tienen legitimidad. Déjenos a los de la Araucanía intentar resolver nuestros problemas y no pretendan la gente de la región metropolitana saber o entender mejor los problemas que nos ocurren.